El senador en función es Primo Dotemata, quien en el 2021 renunció al partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Llamó a cerrar filas a favor de la dirigente estatal de Morena con licencia Rita Rodríguez Velásquez y del ex superdelegado de programas federales Gabino Morales Mendoza, quienes buscan un escaño en el Senado. El senador afirmó que no buscará una reelección en la Cámara Alta, al decir que pondrá todo su esfuerzo para que los próximos senadores de San Luis Potosí sean de la Cuarta Transformación. Llamamos a que no haya confusiones en lo que nosotros creemos, yo no tengo ninguna duda. Aquí en San Luis Potosí la 4T es guinda. Aquí en San Luis Potosí los candidatos de la 4T son los VIP. Lo digo en español, no es en inglés el VIP. Ellos son y a ellos hay que apoyarlos. Y no lo digo en el término fifí, sino y que se demuestre. Son Rita Osalia Rodríguez y Gabino Morales los candidatos con valores, ideales y principios. Cabe señalar que por encontrarse enferma, la dirigente de Morena con licencia Rita Osalia Rodríguez no estuvo presente en esta rueda de prensa. Dote Mata reiteró que ambos, Rita y Gabino, darán continuidad a las políticas de Claudia Sheinbaum de llegar a la presidencia de la República. En su intervención, Gabino Morales afirmó que esta manifestación de apoyo no es un mensaje para la gallardía al asegurar que en San Luis Potosí, Morena está en primer lugar en la intención del voto del electorado. El mensaje es para los militantes de Morena que estamos unidos y que vamos a defender el proyecto de la Cuarta Transformación de Morena. El tema de las alianzas no es algo que nos compete a nosotros, pero aún así aunque se defina, porque al Senado al parecer sí es así hasta ahorita, la compañía Rita y yo estamos listos para representar el proyecto de la Cuarta Transformación con Morena y con quien se quiera sumar. Pero el proyecto es Morena. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.